hola amigas amigas bienvenidos yo soy blue continuamos con resident evil 4 este es el capítulo 11 y acabamos de bueno acabamos de terminar con salazar básicamente ya llegamos a la isla que es la parte ya donde está todo lo que son los el tema militar y se van a dar cuenta que está muy interesante como ven ahí estamos viendo ya esta primera parte de la isla y vamos a hacer este gameplay vamos a hacerlo tranquilitos en esta ocasión quiero quiero hacer algún que otro gameplay así tranquilo en el que voy a centrarme un poquito más y vamos a hacerlo esta vez para nacer este bar este en concreto va a ser sin comentario yo creo que a ver qué tal a ver qué tal se nos da vamos a ver un momentito tenemos que ir hacia esa zona de la isla y vamos a ir avanzando bueno pues sin más dilación aquí vamos a ir agarrando este cofrecito de acá y les dejo con el gameplay espero que lo disfruten nos vemos al final y y y y y Gracias por ver el video 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 Come back Gracias por ver el video 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 Amateurs Just hang in there Ashley I'm coming for you Gracias por ver el video 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 Gracias por ver si ¿Qué es lo que se ha hecho? Hehehehe, gracias. ¿Qué estás comprando? ¿Es eso todo, stranger? Hehehehe, gracias. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? Come back anytime. ¿Qué? I'm ¿qué estás vendiendo? Leon, solicite backup. Repito, 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 solicite backup. You okay? You okay? Come on, let's get out of here. You okay? You okay? You okay? You okay? You okay? I'll be like, never mind. You okay? I'm fine. You okay? ¡Suscríbete! 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 Espera. Espera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No way, Leon! ¡Way! ¡Suscríbete! ¿Estás fuera de tu mente? Me sabía que estaría bien si estuvieras en el suelo. ¡Ah! ¡Yú! ¿Qué es esto? Vamos, vamos. ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ... Ab像 ... ¡Suscríbete! 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 ¡Wait! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Helph! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué estás comprando? ¿Es todo, stranger? Hehehe, gracias. ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? Hehehehe, gracias. Come back any time. ¿Qué estás comprando? ¿Cuántos maestras van? ¿Qué te cuento? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Behind us! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Ahora, vayas a mi, Ashley. ¡Ashley! ¡Dime! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Suscríbete! La verdad que ha sido un gameplay que me ha gustado. Espero que lo hayan disfrutado. He querido probar uno así sin comentarios porque son unas escenas o son unas... Bueno, sí, es una parte que es un poco medio estresante y quería tener un poco de concentración y que ustedes lo disfrutaran un poquito más sin estar ahí metiendo ahí la palabra. Pero pues no sé. Ahí opinan ustedes si les gustó. Bueno, ahora sí que vamos a continuar. No queda mucho. El juego no queda mucho. Está muy bueno todavía. Y como siempre les digo, amigas y amigos, es un honor y un placer tenerlas en este su canal, en este su casa. Si les gusta, dale like y suscríbanse para darle apoyo y soporte al canal. Nos estamos viendo en el siguiente vídeo. ¡Saludos!